En la Edad Media se estaba construyendo un templo. Habían tres albañiles que estaban haciendo exactamente el mismo trabajo y le preguntaron al primero qué estás haciendo y él dijo estoy apilando ladrillos, pongo mezcla y apilo ladrillos. Al segundo le preguntaron qué estás haciendo y dijo estoy construyendo una pared y al tercero le preguntaron qué estás haciendo y dijo estoy levantando un templo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ves tu propia vida? ¿Cómo ves el futuro que estás haciendo en tu vida? Si ves simplemente que estás apilando ladrillos o tienes una visión mucho más amplia y estás levantando un templo en tu vida. Comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!